Y aquí vamos a hacer la transmisión, ¿verdad? Sí, rechazamos totalmente la sesión solemne. Nosotros no estamos de acuerdo, la diputada Vicenta Jerónimo no asistirá a una sesión que pretende celebrar un bicentenario de una independencia falsa. Independencia en la cual no creemos. Vamos a dejar constancia aquí, ¿verdad? El rechazo total a cualquier celebración de ninguna independencia o de ningún bicentenario que para nosotros no es legítimo. Buenas tardes, diputada. Cuéntanos un poco acerca de su postura que en este momento se encuentra el presidente Alejandro Yamatey, tanto los congresistas. Bien, en este momento nosotros como movimiento para la liberación de los pueblos no estamos adentro en este momento que ellos están celebrando el bicentenario, el solemne, la reunión de solemne que tiene. Nosotros como movimiento para la liberación de los pueblos hemos dicho que no nos ha traído nada un bicentenario. Lo que nos ha traído es el despoja, es la persecución, es la criminalización a los defensores de derechos humanos. Como pueblos originarios nos declaramos en resistencia diciendo que hoy los 200 años no nos ha traído nada. Hoy los pueblos se van a resistir, han venido resistiendo y se declara en resistencia a la construcción de un estado plurinacional, de un estado que no es de los criollos, de un estado que no lo perciba a los defensores de derechos humanos, a un estado que sea igualitario, no a un estado como actualmente. Nosotros nos declaramos en resistencia y hoy decimos que el estado fallido, el estado de criollo, hoy se entierra. Hoy el pueblo ha dicho no celebramos los 200 años de espoja, los 200 años de persecución, los 200 años de abandona, los 200 años en medio de una pandemia, donde no hay presupuestos en los hospitales, se están muriendo la ciudadanía guatemalteca y celebrando el Bicentenario. ¡Qué vergüenza de gobiernos! ¡Qué vergüenza de diputados también que están adentro! ¡Venocidas! ¡Hoy en los hospitales muriendo y ellos aquí celebrando! Nosotros como movimiento estamos claro y le estamos diciendo aquí el pueblo se declara en resistencia. ¡Que vergüenza de diputados y los 200 años de abandona! ¡Que nuestros tributos comen! ¡Genocidas! En ese caso, diputada, ¿ustedes mañana estarán realizando alguna actividad en contra del Bicentenario? Mañana el pueblo va a estar en la calle. Mañana el pueblo va a estar declarando en la calle en contra de eso. No solo en contra de eso, también en contra de la corrupción en nuestro país. No solo eso va a estar el pueblo mañana, sino que también en contra de la corrupción, en contra de la esponja de los pueblos desde los territorios. Eso también mañana va a estar el pueblo en la calle. No solo nosotros, aquí estamos pocos, pero mañana el 15, el 15 el día de los criollos. Mañana se terminará en la calle. En la calle los pueblos van a demostrar en resistencia. Vamos a dar lectura al comunicado. Vamos a dar lectura al comunicado. El estado criollo ha muerto. El 15 de septiembre de 1821, los hijos de los españoles se apresuraron a declarar la separación del reino de España. Los objetivos es, el acta era dejar de pagar los impuestos a la corona y evitar que un acto de víctima independencia fuera realizado por el clamor de los pueblos. En 1944 a 1954, los últimos 200 años significa despoja a los territorios de los pueblos originarios, saqueo de los bienes naturales y los fondos del estado. Persecución y asesinato a toda aquella persona y grupos que se opongan a los intereses de las mafias. La gestión de la pandemia es ejemplo del saqueo al que nos referimos a las mafias que han usurpanzado el poder y nuestra salud, nuestra vida no les interesa. Desde su fundación, el estado ha servido para favorecer a los grupos mafiosos. Nosotros tenemos nada que celebrar. Como pueblos originarios, nos declaramos en resistencia. Para nosotros, este estado está muerto. Hoy, el pueblo va a estar mañana en la calle exigiendo justicia. Nunca han garantizado la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, la seguridad y la justicia. Por eso, proponemos el camino de asamblea constituyente. Urge construir un estado plurinacional con la participación de todos los pueblos para garantizar todo aquello que este estado criollo nunca nos ha garantizado. Nos declaramos en resistencia ante este estado criollo. Como movimiento para la liberación de los pueblos, hoy inician nuestras actividades a nivel nacional. Nos declaramos en resistencia. Un estado criollo, un estado fallido, urge un estado plurinacional. Que vivan los pueblos originarios, que vivan los pueblos originarios, que vivan los pueblos originarios, que vivan los pueblos originarios. Para las que están presentes, ¿qué significa esta acción que ustedes realizaron en este momento? Es venir a enterrar a este estado criollo, que tanto daño le ha hecho a la población de Guatemala con estos 200 años, que están supuestamente hablando de independencia, soberanía y libertad. Este es un significativo, venir a enterrar a este estado, que ha dejado con hambre, con miseria, con persecución, con encarcelamiento, con asesinatos a estos pueblos originarios en todo el país de Guatemala. Y hacemos un llamado a toda la población de todo el país, originarios a que a partir desde hoy, comencemos a repudiar este centenario, en donde están facultando 78 millones de quetzales para gastarlo, mientras la población muriéndose de hambre, en la miseria y en el empobrecimiento. Este es el significativo. ¿Cuál es su nombre? Miguel Lixcalde. ¿De qué organización? Del Comité de Desarrollo Campesino Codeta. El día de hoy nos estamos declarando en resistencia ante esta espuria celebración de los 200 años. Nosotros, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos, no tenemos nada que celebrar. Nosotros estamos en resistencia. Los últimos 200 años, a excepción de la década revolucionaria del 44 al 54, donde se vieron algunos avances para la sociedad, además de eso, los últimos 200 años han sido, ha representado saqueo, ha representado despojo de los territorios de los pueblos originarios, saqueo de los bienes naturales, saqueo de los fondos del Estado y la persecución y el asesinato de todo aquel grupo que se ha opuesto, de toda aquella persona que se ha opuesto a los intereses de la mafia. Por eso, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos, estamos proponiendo un proceso de asamblea y vamos caminando hacia la construcción de un Estado popular y plurinacional. Bueno, en este momento, esto es lo que estamos visualizando en los alrededores del Congreso de la República, como en un dado seguimiento, en este momento se encuentran en sesión solemne y los representantes del Congreso de la República hicieron esta acción simbólica de luto, donde traen una corona que representa también la muerte de ciudadanos y de la población quienes han fallecido a causa de la pandemia del COVID-19 y también moñas negras que colgaron a través de este espacio. Como podemos visualizar, hace un momento se intentó colgar una moña en la puerta del Congreso, mientras tanto los trabajadores no permitieron esta acción, que se colgara la moña en la puerta del Congreso. Esto es lo que estamos viendo, así mismo podemos ver en esta oportunidad que intentan cerrar la puerta en la puerta donde se tiene la presencia de los congresistas. ¡Que viva el pueblo que le viera a la derecha de ellos! ¡Que viva el pueblo que le viera a la derecha de ellos! ¡Que viva el pueblo que le viera a la derecha de los territorios! Así es como agradecemos a cada uno de ustedes en este momento, para cada uno de los que han estado presentes compartiendo esta transmisión. ¡Que muera, mucha la madre! ¡Que muera! ¡Que muera, mucha la madre! 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 ¡Que muera! ¡Que muera, mucha la madre! Bueno, vamos a tener también este espacio, desde la voz de la deputada Vicenta Jerónima, ante la situación también que ellos han fiscalizado hasta el momento. Vamos a inspirar. Agradecemos desde ya a todos los que están presentes, comentando en este espacio Nos gustaría que nos compartieran un mensaje a cada uno Y donde se están visualizando, acompañando a través de las plataformas de Radio FG Así es como podemos ver en esta calle, se encuentra cerrada La presencia de los diputados quienes hoy se encuentran presentes Podemos ver la presencia de la Policía Nacional Civil quienes mantienen en custodia en esta área Deputada Vicenta, cuéntanos un poco acerca de las fiscalizaciones que se ha hecho ¿Cómo ha visto durante este año 2021 y también la situación que se vive en las comunidades? Bien, pues hemos hecho varias fiscalizaciones, ¿verdad? En diferentes ministros, mayormente en lo que es salud y educación Igual el ministro de Maga Mides, hablamos que hoy acabamos de salir con ellos, ¿verdad? En la fiscalización Totalmente hemos visto un pésimo gestión de este gobierno y su gabinete Y es por lo mismo nosotros hemos estado claro y lo hemos dicho Que aquí la corrupción se ha regresado en todos los organismos del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial y su gabinete En lo judicial el sistema de justicia está cooptado Está en manos de corruptos y ladrones mafiosos en Guatemala No podemos seguir más viviendo esta situación Por eso es, hemos hecho las llamadas a toda la población guatemalteca Para poder empezar a caminar a la construcción de un Estado plurinacional No podemos, si nos damos cuenta que no hay presupuesto en lo salud y educación Pero hay 78 millones de quetzales de presupuesto de bicentenario ¿Verdad? Los 200 años de persecución, criminalización, asesinato Los 36 años de guerra en Guatemala Si hay presupuesto para eso Pero para poder defender vidas Si no hay presupuesto No se pueda seguir más con este Estado de los criollos Nosotros rechazamos totalmente este Estado Y nos declaramos en resistencia Muchas gracias Agradecemos a cada uno de ustedes A los que han estado presentes También comenzando nuestra transmisión De Radio FG Vamos a estar finalizando nuestra transmisión Ahí vamos A la otra Gracias A la otra 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 A la otra